¿Qué es el Free Day? Tiene un Free Day que va a permitir a todos los usuarios, sin tener que meter códigos, sin tener que hacer nada, más allá de pedir un Cabify, bajo la categoría de solicitud inmediata, no reserva, pues les va a permitir que sean todos sus trayectos gratis hasta 500 pesos. ¿Qué es el Free Day? Entonces, Cabify va a ser gratis desde mañana a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para todos los usuarios, hasta 500 pesos por servicios. Pueden pedirlos en la ciudad, dirigirse a donde deseen. El sistema, al momento de finalizar el trayecto, les va a reconocer el recibo con cero pesos. Siempre que no superen esos 500, claro. Si no, que no se lleven...